¿Tienes algún familiar que viva solo o sola? ¿Te da miedo que le ocurra algo y no pueda comunicarse fácilmente? Hoy vamos a crear un pulsador Zigbee que podrá llevar fácilmente colgado del cuello que vamos a convertir en un pulsador de emergencia. Para ello vamos a poner en práctica dos de los vídeos que vimos anteriormente, como es el de crear nuestra propia red Zigbee y enviar mensajes por Telegram. Vamos a verlo. Vale, ¿cómo vamos a hacer este botón de emergencia? Si visteis el vídeo anterior donde configurábamos nuestra red Zigbee y configurábamos un pulsador, lo vinculábamos, cogemos nuestro dispositivo Zigbee, vemos que aquí tiene un botón, lo pulsamos y se encenderá esta luz que vemos aquí abajo. Y ya lo tenemos aquí, ya nos lo ha descubierto. Vamos a utilizar ese pulsador. Antes de nada vamos a ir a la página Zigbee2mqtt, que vemos aquí el pulsador, le vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner pulsador, pulsador emergencia. Así ya lo vamos a tener más, más localizado. Ahora nos vamos a ir a ajustes, dispositivos y servicios, dispositivos. Vemos que lo tenemos aquí, pulsador de emergencia. Cuando pulsamos una vez, ha cambiado a single. Si dejamos pulsado, cambia a hold. Vale. Ahora ha cambiado a release, que no está pulsado. Con eso vamos a hacer una automatización. Vamos a ir desde aquí, por ejemplo. Pulsamos al signo más. Hacer algo cuando, vamos a ver, por ejemplo, cambia a hold. La verdad es que lo tenemos muy fácil para hacer automatizaciones. Cuando pase a hold, lo vamos a hacer cuando esté un rato pulsado, no una simple pulsación. Ya lo tenemos aquí. ¿Veis? Hold action. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a añadir acción. ¿Qué queríamos hacer? Vamos a enviar una notificación. Notificaciones. Enviar notificación. En este caso, como creamos en otro vídeo anterior, como enviar notificaciones por Telegram, vamos a crear al grupo Telegram Emergencias. Vamos a poner aquí, en el mensaje, botón emergencia, pulsado pulsado. Vale. Y lo vamos a guardar. Vamos aquí, como emergencia, por ejemplo. Guardamos. Ahora vamos a ver si funciona. Nos vamos a ir a nuestro Telegram web. Vamos a entrar en el grupo que teníamos. Ya estamos dentro del grupo. Ahora vamos a probar. Vamos a dejar pulsado. Y vemos ahí que nos ha llegado el mensaje botón emergencia pulsado. Así de fácil. Esto nos llegará a un grupo que vosotros queráis. Os puede llegar a vuestro Telegram y cada vez que se pulse el botón podéis poner que sea cuando se queda el botón mantenido o una pulsación o incluso doble pulsación. Eso ya, como vosotros queráis hacer la automatización. Así de simple. Ya tenemos nuestro pulsador de emergencia funcionando. Sabemos que no es la solución definitiva o milagrosa para evitar que ocurra cualquier cosa, pero sí algo que está en nuestra mano y que nos hará estar un poco más tranquilos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si no estás suscrito todavía y recuerda, nos vemos en próximos proyectos. Hasta luego. ¡Suscríbete!